Se han dado muchas reacciones referente a la Ley del Bienestar Animal que aprobó el Congreso de Guerrero sobre el retiro o no de las calandrias de la costera Miguel Alemán, tema que se ha convertido muy polémico, principalmente por el despojo de la fuente de empleo de los que se dedican a esta actividad. En realidad esto es algo que no lo esperábamos, porque las calandrias en Acapulco es una tradición, y no lo digo yo, lo dicen muchos políticos, lo han dicho, el gobernador Alejandro Cervantes Delgado en su gobierno lo mencionó, que la calandria era un atractivo turístico y una tradición en Acapulco. Desaparecer a la calandria es desaparecer parte de la vida de Acapulco, porque es una tradición de más de 60 años. Entonces, yo no puedo opinar más porque al respecto, ni en pro ni en contra, porque yo no soy gobierno. Esas decisiones las toman los gobiernos. Nosotros lo que nos toca, concertar con las autoridades y dialogar. Estamos dispuestos a hacerlo siempre y cuando ellos nos busquen, porque nunca nos ha llegado una invitación de parte de ninguna autoridad para que comparezquemos ante ellos y demos una opinión. Y es una tradición que las calandrias circulen por una de las vías más importantes del destino, actividad que sin duda enamora a los visitantes, mismos que no están de acuerdo de su retiro. Es una tradición muy bonita. Por ejemplo, mis hijos, ahorita que venimos de vacaciones, una de las cosas que les ha interesado desde que la primera vez que los trajimos era subirlos. Y ahorita quieren subirse a las calandrias. Me parece que es algo que no debe terminar. ¿No se ha subido todavía? No, todavía no. Venimos unos días y ya tenemos planeado el miércoles subirlos, mañana. ¿Cuántos días van a estar aquí en el puerto? Cinco. Cinco días. Nos vamos el viernes. Hasta este momento, para los trabajadores es solo un rumor, afirmaron, porque ninguna autoridad les ha notificado lo contrario. Es una tradición que tiene Acapulco, ¿no? Y últimamente he escuchado que ya las van a retirar, pero en gran parte yo pienso que está un poquito mal porque es mucha gente que vive de ellos, ¿no? De esos, los trabajadores de eso viven, mantienen a sus familias, pero sí he visto que tienen a los caballos en muy malas condiciones. Entonces, pues no sé, ahí ya tienen que ver o formas de ayudarles a esa gente para que se pueda mantener de otra forma, ¿no? Si ya van a retirarlas de aquí. Noticieros Televisa, Jazmín Rodríguez.